Informar a la opinión pública que el día de ayer se ha ejecutado un mandamiento de abrensión conforme al artículo 226 en contra del señor Huanca, debido a que se está investigando por parte del Ministerio Público el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. De acuerdo a los datos y pesquisas que ha podido realizar el Ministerio Público, hasta ha podido establecer que en el mes de diciembre de la gestión 2021, este personaje, el 22 de diciembre exactamente, habría aperturado una cuenta, dos días posteriores habría generado diferentes transferencias económicas a diferentes cuentas bancarias sin establecer el motivo o origen de estos montos de dinero. En función a esos antecedentes y el Ministerio Público ha realizado la investigación y ha procedido justamente a establecer que hay la probabilidad del hecho de legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, en realidad son muchas las transferencias que se han realizado, están alrededor de casi más de 55.000 bolivianos, 100.000 bolivianos, y de acuerdo a los datos que nosotros hemos podido recabar de aduana y otras entidades financieras, se han podido establecer que la persona tenía un ingreso mensual que habría declarado justamente a las entidades financieras de un valor de 2.500 bolivianos, es decir, se ha hecho una comparación en cuanto al ingreso que él ganaba y a los montos que él estaba justamente realizando en las diferentes entidades financieras y ha podido establecer que no existe un perfil económico sustentable de poder sostener que esta persona sea justificadamente razonable esos movimientos realizados. El objeto de este proceso de investigación es averiguar de dónde han venido estos montos de dinero y a dónde estaban siendo destinados. Justamente por eso es que se ha activado el mandamiento de abstención contra esta persona, se ha logrado congelar todas las cuentas de esta ciudadano y estamos justamente a las resultas de la resolución de imputación formal que va a ser presentada en las próximas horas. Bueno, el Ministerio Público por ese principio de objetividad va a pedir la detención preventiva de seis meses, esperemos de que la autoridad jurisdiccional primero acredite la probabilidad de autoría y los riesgos procesales porque el criterio del Ministerio Público se sostiene de que esta persona no solamente en la gestión 2021 ha hecho una apertura de cuentas bancarias sino también ha creado una empresa y esa empresa justamente habría generado ciertos contratos con un gobierno departamental de Potosí sobre la adquisición de 41 ambulancias. Aparte de eso, lo que nosotros hemos podido recabar de acuerdo a la aduana nacional de que esta persona solamente en un mes habría importado más de 87 vehículos con un valor de más de 2 millones de dólares americanos. Es decir, de acuerdo a su perfil económico, esta persona no podría tener esa cantidad de dinero. Sin embargo, ha registrado en la aduana nacional la importación de estos vehículos y establece unas sospechas razonables sobre un presunto hecho de lavado de dinero. Bueno, él como medio de defensa se ha acogido a su derecho de guardar silencio, los respetamos eso y estamos justamente conforme a los alcances del artículo 92 de la norma procesal. Nosotros hemos acabado a través del sistema JL diferentes deportes del sistema para poder establecer si esta persona está vinculada con otros ilícitos más en nuestros departamentos. Estamos asimando en el cuaderno de investigación hacia esos procesos y lo vamos a hacer considerar ante la autoridad jurisdiccional. Aclarar que el delito de legitimación de ganancias y muchas conforme a la última parte del artículo 185 es investigado independiente, es un delito autónomo. Es decir, más allá de los otros delitos que puedan ser vinculados a delitos de construcción, trata, tráfico o de personal, este delito por su naturaleza debe ser investigado de forma separada. Y es lo que el Ministerio Público ha hecho. Ha establecido esas operaciones sospechosas y ha activado diferentes actos investigativos y ha logrado la aprehensión de este ciudadano.